Morir de amor, que no morirse solo en te Perdóname, perdóname Con esta mi canción me he venido a pedir Será porque te he dado todo No, que no, que no, quisiera verte Que no, que no, que no, pequeña orgullosa Sabes que yo te quiero Somos dos, el gorrión y yo Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Nada, a ti no te importó nada, compañera si lo eres Creí que tu vida era Lo siento mi amor Hace tiempo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Eres el regreso que cada vez más y más deseo Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca En mi vida solo quedan esperanzas Amor tal No, 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 no Inacente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Y a ver Tú nunca me has querido Y a lo de Todo se derrubó Véndelo de mí Véndelo de mí Véndelo de mí